La verdad que estamos muy contentos, no nos ha acompañado demasiado el clima, lo cual, bueno, es una pena no por nosotros, sino por la mucha gente que la está pasando más o menos en esta época del año. Pero bueno, contentos porque hemos podido consolidar todo el espacio político, discutir políticas públicas, presentar una alternativa, y bueno, seguir mostrándole a la sociedad que se pueda hacer política de otra manera. Que está claro que esto, el camino de las convicciones, de la austeridad, de la honestidad, de la transparencia, la responsabilidad en el mensaje al vecino, bueno, todo esto puesto en consideración para que el domingo tengamos una elección importante. Así que hoy cerrar una etapa que tiene que ver con la campaña, y seguramente empezar otra que tiene que ver con esperar, y bueno, estar confiados porque lo que viene creo que es importante para el distrito. ¿Conformes con el desarrollo de la campaña electoral? ¿Lo que pudieron hacer ustedes? Sí, la verdad que sí, en términos generales estamos conformes porque hemos podido acercar nuestra idea al vecino, charlar con ellos, somos muy responsables con el momento económico y social del distrito dentro de un país que está complicado, entonces bueno, la verdad que hemos dado un gran paso. Y después de dos años no estando en la contienda electoral, volver a estar y poner en funcionamiento la querida transformadora, para nosotros una alegría enorme, así que estamos realmente conformes, y bueno, satisfechos, y bueno, un gran equipo, buena gente, una gran familia trabajando en pos de negochea. Días atrás, en el Parque Miguel Lilio, tanto Rosa Lorenzo como Juan Pablo de la Era, candidatos a consejeros escolares, decían ante TSN Noticias que la transformadora está en el medio de la grieta política necochense. Facundo López por un lado, Arturo Rojas por el otro, ¿están así? Sí, intentando romper la grieta, ¿no? Yo digo, el desafío de lo que viene para el distrito es salirnos de esta grieta, fundamentalmente, de polarización económica que tiene, ¿no? Dos grandes contrincantes políticos que han hecho un gran gasto en la ciudad, en propaganda, en publicidad, que no coincide con el cuadro económico y social del distrito. Y nosotros acá, con el fitito, intentando ir por la calle del costado, mostrando que se puede hacer política de otra manera, que hay que ejercer una responsabilidad real, porque la potencialidad que tiene el distrito es muy grande y está adormecida, que hay que dejar los egos personales, esta disputa que hay entre puerto, ciudad, ciudad, puerto, a ver quién es más importante, quién es menos importante. Me parece que el vecino está esperando un mensaje superador. Y bueno, acá viene el vecinalismo, ¿no? Con esta idea de hacer política distinta, con mucha fortaleza, con muchas ganas, con trayectoria, con compromiso, con una historia que se puede mostrar, con un compromiso de autoridad que se puede mostrar. Nosotros gastamos 40, 50 mil pesos en toda la campaña, pagándonos las boletas, inclusivamente. Bueno, esta es la forma de austeridad que, bueno, estamos trabajando para que el distrito, las cosas sean distintas.